Le quiero dar un ratito a un juego que recomendó Aledo Vamos a ver que tal está, vamos a ver si merece la pena Es un juego como que de terror, no me tardo absolutamente nada Déjame, no hay agua Pero puedo ir a miar igual Hola siguiente, permíteme grabar tantito Ah, ya está Ay, Dios mío A ver tu colita No, 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 empiecen de pinche puercos, güey Me quiero rasurar el bigote, güey, pero Me dicen que no, me dicen que no No me dan permiso para quitarmelo, güey Pero me lo quiero quitar porque pues a mí no me gusta, güey No te quite la pelucita, pa Es que no, güey Men, es que no se ve tan bien, güey No se ve tan bien, no, mano, no Mejor me lo quito, güey, mejor me lo quito Yo no soy ningún mandilón Patrón, otro día juega con la ouija ¿Y tú con mis huevos? No, güey, no voy a andar jugando yo a esa onda, güey No, 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 no Cruz, 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 padre No se juega ni con la ouija Ni con el Joshua Ni ninguno de esas madres English, español Este es el juego que nos recomendó Aledo, entre comillas Pero Aledo siempre recomienda juegos mierdas Ya no se había recomendado uno Estaba bien culero Ni daba miedo, mien Pero bueno Vamos a darle a intentar Vamos a intentar darle Vamos a intentar darle la oportunidad, güey Exacto Vamos a intentar darle la oportunidad Déjame voy por mi chalequito ¿Qué quiere Lupita? No sé Pues bueno, vamos a empezar a jugar este juego que se llama Project Nightmare Caso 36 Enrite Que Edward No sé No sé si vaya a dar miedo Pero siento que es cualquier mamada Pero bueno Vamos a jugar unos 30 minutos Y ver que tal está Vamos a darle una oportunidad No, no, no La neta si da miedo Instalación de Project Nightmare División de actividades paranormales Ey ¿Por qué coño me van a conectar con esa mierda? Ok, está buena la historia, ¿no? Mediante el sueño Voy a poder entrar A los recuerdos o algo así De este ente maldito Vamos a poder estar conectados Mediante mi sueño Suena padre Es una historia buena Que jamás lo había escuchado Pero eso me va a dar sueño Ahí caí dormido, ¿no? Y al parecer Voy a poder saber El de madre, ¿no? Todo lo que sabemos Con el Caso 36 Tiene que ver con una tal No sé qué chingados Al parecer Era la anciana malvada del pueblo El equipo Project Nightmare Se encontró una muñeca miseriosa Con la caja de verde No sé qué madre El hombre de la tienda Les contó Que consiguió una muñeca En un pueblucho olvidado del sur Al parecer Mediante mis sueños Voy a poder vivir Eh Pues esa chingadera Lo que vivió el monito ese Y poder darnos una idea De qué fue lo que pasó Ok Verga, verga, verga En cuanto a gráficos Está bien La onda es A la verga Hay que Hay que, creo que Intentar investigar Qué fue lo que pasó Está lleno de cucarachos, men Verga, loco Se siente Se siente una atmósfera Así muy curiosa, güey No sé Veo cosas así como Del ocultismo O alguna pendejada así, men Mira, el mono se puede sostener A la pared Oye, está bueno, güey Qué fuerte, eh Y hay gente que Que, que Hay gente que vive su vida En este pedo, men Debes de tomar tres fotos Tienes que buscar tres fotos Bueno, eso no lo había leído Pero a ver Tres fotos A ver Tres fotos Aquí me deja abrirlo, ¿no? No, no hay nada ¿Qué pedo, verga? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo, güey? ¿Qué, qué, qué hizo esto, el dedo? Se escucha como que alguien Miando, güey Mira Una mujer Una mujer Me pregunto si esta era Genrita Qué fuerte, ¿no? Ok La veladora La veladora Siento que se está acabando, güey Aledo me dijo Que se podían acabar ¿Soy yo? ¿Soy yo? Siento que alguien Se va a asomar a la verga No, no, no ¿Para qué le juego el pendejo? Aledo me dijo Que tuviera mucho cuidado Con las veladoras Porque se podía apagar No sé exactamente Cómo conseguir otra veladora ¿O qué pedo? No sé cómo agarrar otra veladora ¿O qué pedo? No me dio miedo No me dio miedo No me dio miedo No me dio miedo Ok Eso me apagó la veladora Aledo me dijo Que si Que si Ajá Aledo me dijo Que si no me No prendía la veladora Alguien venía Y me cogía Entonces hay que intentar Siempre Estar cerca De una veladora Una veladora Por si se me acaba esta Crucifijo No lo voy a agarrar Pero cerramos ¡Ah! ¡Pene, pene! ¡Chupo! ¡Puto los fantamas! Tiraron un platito No me dio miedo Ya se está manifestando El chamuco, eh Se me está acabando La veladoresita Se me está haciendo Más chiquita Es promedio Hay que ser realistas ¿Qué pedo? Ya se me acabó Verga Vamos a buscar otra Vamos a buscar otra Porque nos van a coger Si no tengo suficiente Si esta se me acaba Voy a andar sin veladora Y me van a coger Ojalá encontrar otra por acá Hay que apresurarme, eh Yo le estoy jugando Un poquito lento Pero hay que darle Un poquito más rápido Porque si no Se viene cogidón ¡Epa! 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 ¡Que se venga cogidón! Hay más notas Hay más cosas que desconozco Creo que ya había pasado Por aquí antes, ¿no? Otra veladora Perfecto Los movimientos son Un poquito bruscos Otra veladora No puedo guardar más velas Ok Voy a dejar eso descubierto Los movimientos son Lo siento un poquito brusco Los movimientos Pero No deja de que está bueno ¿Qué es esa mierda? Un pinche chané Que agarraron a la Rivers Y la pusieron ahí ¡Bueno! Está muerto No sé si aquí ya he estado O qué pedo, güey Según yo no he estado Ok, por allá se ve una puerta Y una cruz arriba de la puerta Presiento lo peor Acá tampoco hay nada ¡Ah! Sentí curioso Sentí curioso Ok Ya sé qué es lo que pasó Hace rato se estaba acabando la velita Y eso fue lo que pasó ¿No? Aquí hay otra velita Y otra velita Ok, tenemos un chingo de velitas No hay pedo Vamos a explorar hacia la derecha Antes de meterme por ahí Verga, donde se me apague la velita, ¿eh? Voy a tener que correr Y encenderla rápido Porque si no Al parecer alguien viene y te coge Y digo, qué padre, ¿no? Premio doble Pero Ok, aquí hay otra Y tiene una cruz arriba de la puerta A ver No hay nada Voy a dejar esa onda así Abierto Vamos a entrar por esta puerta Que me da más confianza Bueno, verga Entonces no entro Ok, ok, ok Ya se me está acabando la velita Ya me lo hizo acaba, ¿no? Pero bueno Entramos así Esta debería entrar ¿Qué pedo, loco? ¿Entonces a dónde hay que ir? ¿Alguna llave? ¿Algo que me esté pasando en el espacio-tiempo? ¿Algo que me esté pasando? Simplemente se está manifestando la mierda Ok, puedo ver a través de la rendija al parecer, ¿eh? ¿Puedo ver a través del agujero? No, no puedo ver a través del agujero No, no me deja ver a través del Piensa, piensa, verga Hay algo que no estamos pasando en el espacio-tiempo, ¿eh? Hay algo que a lo mejor no estoy inspeccionando Esa chingadera, ¿bien? Bueno Ok, a lo mejor son esas dos fotos que dicen ustedes Pero hay que buscarlas bien ¡Epa! 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 ¡Tú que tú que ten! 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 Ok Tal vez si giro estas piezas ¿Está contando el tiempo? No se No se selecciona, verga ¿Cómo? ¿Cómo es? No se selecciona, güey Ah, es con WSD Es con WSD Ok Ahí va Rápido, verga Rápido, rápido, rápido Verga, loco Ok No mames, no mames, no mames Hacia abajo Hacia abajo Y hacia abajo Es que había vueltas de girarlo Podíamos girarlo hacia un lado y hacia otro, güey Un instrumento óptico que se utilizaba para ver mensajes ocultos en las paredes Debe de haber algo en donde se vea así como que hay un mensaje oculto ¿Aquí hay un mensaje oculto? ¿Aquí hay un mensaje oculto? Ok, bueno Al menos ya encontramos otra foto Debe de haber algo que no estemos pasando porque falta otra foto, güey Una foto, güey, que me la estoy pasando por alto Ahorita esa la pasé por alto Ni siquiera la vi, coño Pero es que parecía parte de Mira, mira ¿Qué te dije? Parece un Antiguo corazón de metal Me imagino Yo pienso Y calculo con el Y calculo con el culo Que todo esto Debe de ir En la puerta espitirual A la verga, men Me cagué porque pensé que había alguien aquí Hay algo como que está goteando Como si alguien estuviera miando Observo A ver Hijo de su puta madre Debe de haber algún lugar en donde poner A ver, inventario o tabulador Encuentra el santuario para colocar las cosas perdidas No es en las puertas, es en una pared Ok Bien, 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 bien Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos Ok, ok, ok Entonces tiene que haber alguna pared en la cual tener que poner esta clase de cosas Pero la onda es en cual Alguna pared Ah, creo que acá no es, men Ok, vamos a buscar Para acá no es, definitivamente A lo mejor es alguien que simplemente se está intentando comunicar No mames las rivers Debe de haber alguna pared que me diga aquí es Insértalo aquí Mételo No, no, tranquilos, tranquilos No necesito ayuda a Ledo A Ledo se la come Tiene que haber algún lugar aquí En el cual Tranquilos, tranquilos Sé más o menos dónde es No, güey, no sé A ver, aquí Ya lo encontré, esa perra Ya lo encontré, pinche gente de poca fe ¿Lo ponemos? Avanzamos, avanzamos Ok ¿Y ahí hay algo? ¿Ahí hay algo? ¿Ahí hay algo? ¿Ahí hay algo para poder trapasar algo en el espacio-tiempo? ¿O alguna pendejada así, eh? Ok Hay que pasar, hermano Hay que pasar este, este Hay que pasarlo Círculo de sal En todo ritual de invocación espitirual Se traza un círculo de sal mágico Esto sirve para proteger a las personas Entidades malignas Ya que no pueden atravesarlo O sea, ¿quién está protegiendo a quién? ¡Ay, pobre pendejo! Ok, ella no puede pasar acá Ah, no, pues ¿para qué me paso para allá, pendejo? ¿Para qué me paso para allá, pendejo? Pues si allá no voy a estar protegido Por el nombre de Dios y la sal No, pues le corro aquí, ¿no? Le echo corrida hasta acá Hombre, rumbala a la verga Rumbala ¡Ah! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Pobre pendejo! ¡Pobre pendejo! ¡No me puedo llevar la sal, güey! Cruzando a la derecha, dice Aledo No, pues si me está campeando el pendejo de este mono Las mil y una noche que pasé ¡Pobre pendejo! ¡Pobre pendejo! Dice Aledo que avancemos Y vayamos hacia la derecha Está un poquito curioso No sé si confiar en Aledo ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Chique a su madre! Suficiente de este puto juego por hoy ¡No, no, no, no! ¡Corre mi verga, Aledo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, güey! ¡No hay necesidad! ¡No hay necesidad de que tenga que haber algún susto, pendejo! ¡No hay necesidad, güey! A ti es lo que te alimenta el puto odio Eso es lo que te alimenta a ti ¡No, no, no, no! ¡Ando muy jodido de la voz, men! ¡No, no, no, no! ¡No seas culo! ¡Culo tú! ¡Culo tú! ¡Te voy a poner para que tú lo juegues, güey! ¡No, no! ¡Me dio un chingo de ansiedad, güey! ¿Sabía que la pinche mona sabía dónde estaba yo? ¡Aledo! ¿Pues qué es esto, pendejo Yumañi? ¿Para yo andar corriendo entre los pinches estas cosas? Y decías que no ¡No! ¡Tú, güey! ¡No mames, Aledo! O sea, no da miedo, pero... Pues esas cosas no se hacen, güey De tener que me esté siguiendo alguien en todo momento ¡Qué fuerte, güey! A la derecha está el otro camino de sal ¡Ah, no, gente! Pues yo que voy a saber que ahí había pinche camino de sal, güey ¿Y qué pasa si alguien no tiene a Ledo? ¿Cómo le descubre? A punta de vergasos ¿Y eso a mí no me gusta? ¿No me gusta descubrir las cosas a punta de vergasos? Oye, ¿qué vas a hacer mañana, güey? ¿A qué te vas a invitar o qué?